Dentro de las actividades que se desarrollan en la Feria Chiapas de Corazón 2019, se encuentran las relacionadas a la exposición ganadera, y esta celebración se convierte en el marco perfecto para el 14º Concurso Lechero de Ganado Cebu. En México ya se llevan 7 años en las que se tiene este evento de manera pública, que se preparan los socios de las distintas razas, en este caso de la raza Yir, de la raza Sardo Negro y Gucerad, de tal manera que frente al público puedan medir la producción de leche. Sili de Bernal funge también como el juez calificador de esta edición del concurso. Se determina como un concurso de producción de leche y calificación de ubre. Entonces la producción de leche se mide por kilos y la calificación de ubre por su conformación de las tetas, de la misma conformación de la glándula mamaria, de sus venas, de la implantación de la misma. La dinámica de la medición suena un tanto fácil. Finalmente son 7 ordeñas y de 7 ordeñas se contabilizan 6 ordeñas, es decir, lo de 3 días. Esas 6 ordeñas se suma la producción y se divide entre 3 y vamos a encontrar animales de más de 30 litros de producción de leche promedio por día. La final del concurso será el próximo 6 de diciembre. En este concurso gana México porque tenemos que demostrar que es importante producir leche en el sureste. Oscar Yañez en las imágenes, Jordán Escobar, 10 Noticias.